Tres universidades más dos prepas al mismo tiempo y éramos cinco y tenía un gasto educativo enorme. Me acuerdo que le dije, ¿cómo le hiciste? Y mi papá me dijo, es que tú no sabes cuántas veces estuvo hipotecada la casa. Cuando me gradué me preguntó la maestra que a qué me dedicaba. Le dije, ah, no, esta soy agente de seguros. Y me hizo una carota de... ¡Qué tristeza! El profesionalismo parte desde que vende seguros hasta que tiene una gran empresa. Llega un momento en donde tienes que darle orden a la empresa para que deje de ser un negocio y se convierta en una empresa. Cuando tu novio se inque para darte el anillo de la forma más romántica y te diga, ¿te quieres casar conmigo? Ok, pero hay que preguntar un chorro de cosas. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a distribuir el tema financiero? ¿Vas a trabajar tú o voy a trabajar yo? Vamos a trabajar los dos. Vamos a aportar el 50% y cuando lleguen los cifros, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal, tiburones? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a tu podcast Hoy, Tiburón. Un gran episodio también el día de hoy. Algo que muchos emprendedores nos han estado pidiendo. Algo de finanzas, que necesitamos tener un crack. Alguien que sepa cómo llevarte del punto A al punto B con la mayor precisión. Ya dije que ya no voy a decir que estamos de manteles largos porque siempre es lo mismo. Tenemos grandes invitados, gente que nos está dispuesto a compartir su experiencia de vida, demostrar que no ha sido nada fácil y que también sí se puede. Yo pudiera decir más allá de lo que es mi gran amigo Carlos Cárdenas, pero mejor aquí lo presentamos. Muchas gracias, Carlos, por estar en este podcast y por atreverte a compartir tu experiencia y tu conocimiento. Al contrario, muchas gracias a ti por invitarme. Yo encantado de platicar con la gente, explicarles por dónde hemos pasado para llegar a donde estamos. Y pues nada, me da más felicidad que compartir todo eso para que la gente se inspire y pueda hacer todavía cumplir sus objetivos, sus sueños o lo que tengan en mente. Yo les digo, me dicen, oye Paco, ¿qué haces? Bueno, una es mi profesión, pero ¿qué es lo que hago románticamente? Que hago que los emprendedores cumplan sus sueños, ¿no? Hablando de una manera romántica y pues es un complemento la parte financiera. Pero pues cuéntanos, Carlos, ¿quién es Carlos Cárdenas? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Hoy en día, ¿quién es Carlos Cárdenas? Carlos Cárdenas es, pues es padre de familia principalmente. Soy un enamorado de mi familia. Amo a mi esposa, amo a mis hijas. Acabamos de cumplir 25 años de casados, pero también amo lo que hago. Amo estar delante de un prospecto haciendo planeación. Me gusta planear y planear en todos los sentidos. Toda mi vida ha sido planeada, desde que me iba a casar hasta que nacieron mis hijas y la planeación de cómo enfrentarla, por ejemplo, la parte de los gatos educativos ahora que están en la universidad. Y siempre me ha gustado planear. Entonces, me encanta estar delante de una persona para ayudarlo a llegar del punto A al punto B de la forma más eficiente posible financieramente hablando. Entonces, Carlos Cárdenas es un agente de seguros que migró todo el conocimiento que obtuvo en el ramo de seguros a la parte de la planeación financiera. Los seguros son mecanismos muy versátiles para lograr llegar del punto A al punto B. Sin embargo, existen mecanismos todavía más eficientes que existen en países desarrollados que nos llevan 40 años de ventaja en términos de educación financiera y es lo que hemos trabajado muy bien con nuestros clientes precisamente para lograr lo que hoy estamos logrando. La pandemia, ahora sí que como por ahí dijeron alguna vez, me cayó como anillo al dedo porque me empujó 10 años en lo que no me atreví a hacer. No me atrevía yo a filmarme con mi teléfono para subir un video en redes sociales, por ejemplo. Y empecé jugando con mi hija, con videos de broma en TikTok y después lo migramos a un tema profesional. La gente lo aceptó muy bien y pues bueno, detonó, detonó de tal forma que hoy pues ya tenemos más de 700 mil seguidores en tres redes sociales. Y es muy bonito recibir comentarios positivos de gente, de chavos sobre todo, chavos que te preguntan, oye, ¿qué estudiaste? ¿Qué aprendiste para hacer lo que haces? Fíjate que eso es muy importante, cómo nosotros podemos irle dando una orientación a aquellos chavos que sí se encuentran perdidos. Cuando también hay que ser muy enfáticos que cuando ven que una persona es exitosa, no quiere decir que si tú estudias lo mismo, te va a ir de la misma manera, ¿no? Porque si te preguntan, oye, Carlos, ¿y qué estudiaste? Ah, yo soy administrador de empresas. No quiere decir que si tú también estudias administración, te va a ir de la misma manera. A mí seguido me preguntan, oye, Paco, ¿y cómo le hago para ser como tú? ¿Qué estudiaste? No, bueno, yo he estudiado un montón de cosas, pero yo estudié para contador público. Y ahorita les digo, no te metas a eso, por favor. Lo que quieras menos para contador público. La verdad ha sido unos cambios muy extremos de lo que era en la anterioridad cuando estaba chavo. Ahorita, bueno, estaba así con chavo, ¿no? Pero ya dio un cambio de 360 grados. Y este, conforme a qué has ido estudiando, preparándote para dar una mejor asesoría, ¿qué es lo que has hecho para una mejora continua? Bueno, como te decía hace rato, yo soy autodidacta. A mí me gusta leer mucho, me gusta ver muchos videos. Contrario a lo que piensa mucha gente, que las redes sociales es una pérdida de tiempo, yo he encontrado en las redes sociales información muy valiosa. Muy, muy valiosa. Nada más hay paréntesis ahí. Ajá. Has encontrado en las redes sociales información muy valiosa, pero te enfocas. Totalmente. Y vas por el producto que andas buscando, porque puedes enfrascarte en las redes en algo que no tiene nada que ver. Totalmente. O sea, a ver, cada red social tiene un algoritmo que te manda lo que tú quieres, ¿sí? El otro día platicando con mis hijas, porque ellas tienen su TikTok, por ejemplo, y les salen muchas cosas de risa, de bromas, y yo las veo que se atacan de la risa. Y yo les digo, es que mi TikTok es bien aburrido, porque salen puras cosas de cómo hacer ejercicio, cómo alimentarte mejor, cómo llevar una vida financiera más, ahora sí que más, perdón, más administrada, mejor o más eficiente, vamos. De ahí he aprendido muchísimas cosas, ¿no? Pues es precisamente lo que yo busco en redes sociales. Entonces, algunos en redes sociales, pues les aparecerán otras cosas, porque eso es lo que buscan realmente, ¿no? Hay mucha gente que me dice, es que yo no tengo TikTok porque me distrae muchísimo. Yo he aprendido un chorro, he aprendido mucho en TikTok, en Instagram, en YouTube, porque sigo lo que verdaderamente quiero aprender, ¿no? Entonces, ¿cómo me formé? Pues estudié Administración de Empresas en el ITESO. Yo llegué a Guadalajara cuando tenía cinco años, en 1980. Venimos de una familia de un papá muy trabajador, muy... La verdad es que mi papá, yo puedo decir que fue mi mayor ejemplo. Mi papá falleció hace tres años, pero fue mi mayor ejemplo porque hizo muchas cosas en donde anteponía la familia antes que su progreso profesional. Mi papá es de Saltillo, mi mamá también estudió en la UNAM en México. Cuando se casan, viven en México, después se vienen a Guadalajara. Aquí nace mi hermana, que en paz descanse, y luego mi hermano mayor. De aquí se van a Mazatlán por temas de trabajo. En Mazatlán nacen dos hermanos, luego de ahí se van a Nuevo Laredo. Mi siguiente hermano nace en Nuevo Laredo, yo nazco en Laredo. Ya por temas de salud de mi mamá, siendo el sexto y creo que la quinta cesárea, tuve que nacer del otro lado, por eso soy 100% mexicano. De ahí nos fuimos a Monterrey, luego de Monterrey a Guadalajara, y pues bueno, ya tengo 44 años viviendo aquí en Guadalajara. Me formé en los Cervantes, en Cervantes Colonia, Cervantes del Bosque, Cervantes Costa Rica, y luego en el ITESO, pero no tengo maestría, no tengo doctorado, contrario a lo que luego mucha gente piensa, no, pues este cuate tiene maestría seguramente, y no lo tengo, no tengo un título de maestría, porque soy autodidacta, te digo, leo mucho e investigo mucho. Entonces estamos de acuerdo también que para el crecimiento profesional, no precisamente tenemos que ir a una escuela costosa, sino que hay que enfocarnos y saber en dónde buscar, porque luego dicen, ah, ¿sabes qué? Pues es que me está hablando desde el privilegio, es que pues sí, es que estudió en el ITESO, estudió en el Cervantes, entonces, sí, espérame, pero tú no sabes todos los sacrificios que tuvo que pasar mi familia, todo lo que tuve que pasar yo, como para poder llegar, mantenerme, y para llegar hasta el punto en donde estás ahorita. Yo te conozco y sé que te va perfectamente bien, pero también no ha sido nada sencillo. Como dicen, siempre ahí vemos la punta del iceberg, pero no vemos lo que hay abajo de eso, ¿no? Totalmente. ¿Qué tan complicado fue llegar hasta donde estás ahorita? Mira, quisiera decirte que fue complicado, honestamente no creo que haya sido así, tampoco ha sido fácil, pero requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho estudio, mucho análisis. Yo siempre he sido muy analítico, y si algo me enseñó mi papá desde chavo es a buscarle. Yo trabajo desde que tengo 15 años, porque, pues, como bien te comenté, mi papá fue empleado durante casi 40 años, y mantuvo a cinco chavos, todos, benditos a Dios, en universidad, como el ITESO, que eran de paga. Yo me acuerdo que alguna vez le platicé a mi papá, le preguntaba, porque, como te comenté, hago mucha planeación. Entonces, cuando nacen mis hijas, y yo hice la planeación de gastos educativos, porque tengo unas cuatas, y sabía que iban a entrar a la universidad al mismo tiempo, cuando yo hago la planeación de mi papá, y veo que pagó tres universidades más dos prepas al mismo tiempo, y éramos cinco, y tenía un gasto educativo enorme, me acuerdo que le dije, ¿cómo le hiciste? Y mi papá me dijo, es que tú no sabes cuántas veces estuvo hipotecada la casa. Entonces, yo empecé trabajando muy chavo, mi papá no le sobraba el dinero, vivíamos bien, pero no le sobraba, no éramos millonarios. Y mi papá siempre me decía, cuando yo le decía, oye, es que me invitaron mis amigos a Manzanillo, me decía, pues has de tener mucho dinero. Entonces, yo tenía que buscarle, y empecé lavando carros, puliendo, encerando, o sea, luego cambiando a diferentes otros, este, pues, negocitos. Por ahí me invitaron a vender aparatos ortopédicos, estuve llevando a hospitales, y haciendo mis pineros en diferentes negocios. Tuve una fábrica de plásticos con unos amigos, que no nos fue bien. Tuve un negocio de comercialización de lentes, de sol, de bajo costo. Pues nos fue más o menos bien, pero no era lo que esperábamos. O sea, lo intentamos por varios lados. Y cuando me encuentro yo con el tema de ser agente de seguros, pues yo me acuerdo que mi coordinadora de carrera se decepcionó. Y. ¿Qué te dijo? No, bueno, o sea, mira, yo me gradué muy bien, me gradué con 95 de promedio. Cuando me gradué, me preguntó la maestra que a qué me dedicaba. Le dije, ah, maestra, soy agente de seguros. Y me hizo una carota de qué tristeza. Que tanto estudio para terminar de agente de seguros. Para que termine vendiendo seguros, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién dijo que era malo? Totalmente. Lo que pasa es que, a ver, hace 28 años, el agente de seguros tenía otra imagen. Sí. Hoy por hoy, el agente de seguros tiene una imagen muy profesional. Y es muy diferente. La verdad es que ser agente de seguros no es difícil, pero ser un buen agente de seguros, ahí es donde está la diferencia. Hace rato hablabas de que no estudian contabilidad. Bueno, hay contadores muy buenos. Tengo amigos contadores que son muy exitosos. Y hay contadores que siguen siendo de librito, de papel. Te lo garantizo. Totalmente. Claro que sí. Entonces, yo creo que tú puedes ir hasta donde tú quieras. Hay agentes de seguros que ganan muchos millones. Sí. Pero muchos millones. O sea, no estoy hablando de decenas, cientos de millones. Entonces, yo creo que puede ser el mejor, este, agente de seguros del mundo y ganar mucho más que algún otro empresario. Oye, Carlos, ¿en qué puedes detectar que a un agente, bueno, es ya más chiste, ¿no? Pero, ¿en qué puedes detectar que a un agente de seguros le va bien o no? Le preguntas, ¿a qué te dedicas? Y te va a decir, no, pues, agente de seguros. Y el otro que le va bien, ¿a qué te dedicas? Soy agente de seguros, con la seguridad, ¿no? Y ahí es la, la diferencia en cuándo, cuando le, lo llevas tu negocio con pasión, que realmente es lo que te mueve y es tu motor. Claro, mira, de ser agente de seguros hoy, sigo siendo agente de seguros, sin embargo, toda mi vida he hecho planeación financiera. Y la planeación financiera la hemos hecho muchas veces a través de seguros, porque eso es lo que necesita el cliente. Cuando nosotros hacemos un análisis de las necesidades del cliente, vemos si lo podemos hacer, si lo tenemos que hacer a través de un seguro o a través de un instrumento financiero todavía más sofisticado. Pero para poder llegar a eso, necesitamos estudiar al cliente. Y como te lo dije hace rato, tenemos 40 años de desventaja en términos de educación financiera con países desarrollados. Si tú a un prospecto hoy, que no sabe mucho de finanzas, le llevas un mecanismo como el que tienen en Suiza, por ejemplo, se va a asustar y todavía no está preparado para recibir un mecanismo de ese tipo. Entonces, los seguros son mecanismos muy versátiles con los que puedes hacer planeación, sin embargo, no lo son todo. Yo me he caracterizado siempre por ser un agente de seguros que hace las cosas diferente. La verdad es que es muy fácil agarrar tu telefonito o tu calculadora y ponerle, ah, ¿cuántos años tienes? Tienes 40 años, no fumas, un seguro te cuesta tanto. La verdad es que no te dice mucho del profesionalismo de la gente, pero cuando tú desmenuzas, desglosas y entiendes de dónde viene ese número que te coticé y si verdaderamente satisface una necesidad que tú tienes, entonces ya estás haciéndolo de forma profesional. El profesionalismo parte desde el que vende seguros hasta el que tiene una gran empresa. Hace rato tú te lo dijiste también, no necesitas estudiar en la mejor universidad. ¿Cuántos empresarios hay que no tienen carrera? Claro, fíjate que y precisamente estaba, voy saliendo de un programa del IPADE, de la D2 en donde están los empresarios más fuertes y te das cuenta que muchos empresarios muy exitosos, pero muy exitosos no tienen una carrera. Totalmente. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Cómo dices? Son autodidactas, la visión, la inquietud, el que hace quieto. claro. Y este, y cuánta diferencia también, y no sé qué se debe, que hay gente que cree que teniendo un título colgado a la pared, le va a garantizar el éxito en el futuro. Y claro que no, no necesariamente. Sí te ayuda, claro que te ayuda, pero no te garantiza el éxito. A ver, tú y yo tenemos amigos que se graduaron con nosotros y el del mejor promedio hoy no gana ni la décima parte de lo que tú ganas. Sí, 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 y a lo mejor, este, el que era el más burro, gana más lana que cualquiera de todos los que estaban en el salón. Ya, ya iba a levantar la mano. Sí, 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 lo que tú dices es muy cierto, o sea, no te garantiza el éxito. Claro, te da herramientas y te da conocimientos que, que seguramente te ponen en ventaja sobre los que no tienen tanto conocimiento, pero yo conozco la historia de un chavo que hoy tiene 40 años, este, y su empresa factura más de 2 mil millones de pesos al año y no tiene carrera. Él empezó a trabajar a los 14 años, es más, ni prepa. Sí. A su papá le dijo, papá, el estudio no es para mí, yo me pongo a trabajar desde los 14 años. Claro. Es una empresa que factura más de 2 mil millones de pesos, muy exitoso. Y, y por ejemplo, ¿tú qué haces cuando llega un emprendedor contigo y te dice, oye, Carlos, ¿qué es lo que tengo que hacer para llevar una buena planeación financiera? Para que no se quede a medio camino. Tienes que platicar no nada más sobre lo que haces hoy, sino lo que te llevó a estar en donde estás hoy. Muchas de las empresas nacen, pues al ahí se va, y crecen de forma repentina, no te das cuenta y de repente ya estás facturando 100 millones de pesos, 200, que es una pyme, pero sigue siendo mucha lana, y creciste de forma desordenada, ¿sí? Llega un momento en donde tienes que darle orden a la empresa para que deje de ser un negocio y se convierta en una empresa. Yo conozco muchos empresarios que tienen su empresa a nivel de negocio todavía y facturan un dineral. Si le dan orden, y no nada más en el tema financiero, en todos los sentidos, o sea, orden administrativo, orden en términos de estructura organizacional, corporativa, en todos los sentidos, pues la empresa detona, ¿no? Hay gente que sí me ha llegado, que me dice, oye, es que esto es lo que tengo hoy, por ejemplo, un empresario, me dice, es que estoy muy preocupado porque ninguno de mis hijos quiere entrar a mi negocio, y no sé a quién se lo voy a dejar. Entonces yo, a mí me da mucha risa porque digo, bueno, ¿qué parte no entiendes de la diferencia entre ser empleado y ser accionista de la empresa? Porque seas accionista no significa que tienes que operar la empresa. Claro. No porque tú seas accionista o dueño de la empresa, tienes que ser el director general de la empresa. Claro. Al contrario, los grandes empresarios, los verdaderos dueños, no operan su empresa. Entonces, yo le decía a este señor, ¿y por qué quiere que sus hijos a fuerza trabajen en la empresa? Contrátese un director general, y que ellos sean los miembros del consejo de accionistas que reciban las utilidades de la empresa. A ver, ya me voy a meter en otro tema, no me voy a desviar, pero ahorita que lo que estás diciendo, porque hay ahora sí que mucha gente que no está viendo que no le queda claro. Entonces, ¿cuál es la función de un dueño de empresa o un accionista? ¿Y cuál es la función de un director? Bien. Digamos, más que director, un empleado. Un empleado. Sí. Ok. Tú, por ejemplo. Oye, ya últimamente ya nos dicen que no les llamemos empleados por una cuestión de discriminación. Entonces, ya es, hay que llamarlos colaboradores. Ok. Porque ya la nueva reforma laboral ya nos va a afectar, ¿eh? Ok. Para tenerlo muy en el, hay que tenerlo muy en el, en el ojo de eso. Ok. Va. Entonces, un colaborador recibe sueldo. Ajá. Sí. ¿Sí? Un dueño de empresa, un accionista recibe utilidades. Es correcto. Ok. Entonces, una empresa se forma para tener ganancias, que son las utilidades. Los accionistas reciben utilidades. Los colaboradores reciben un sueldo. Ok. Si tú eres accionista y además eres colaborador de la empresa, recibe los dos. Claro. ¿Sí? Si tú eres solamente colaborador, pues solamente recibes, este, el sueldo. Ok. Entonces, por eso luego hay empresas, me ha tocado ver, donde a un amigo le ofrecieron la empresa y le dijo, y el papá le decía, tú vas a ser el director general, pero necesito que le des lana a tus hermanos. Ajá. Y no quiso. No quiso porque él decía, es que yo no voy a mantener una bola de flojones. Sí, sí, sí. ¿Sí? No, no vayas a decir huevones. Sí. Ok. Entonces, huevones no. Pero ahí es donde, donde caes en el error de pensar que estás manteniendo huevones. Sí. Porque la realidad es que si eran cuatro hermanos y cada uno tiene el 25%, los tres que no trabajan no reciben sueldo, van por utilidades. claro. Y el que trabaja recibe utilidades, pero además un sueldo por hacer su trabajo. Entonces, la diferencia cae ahí. Y luego muchas veces, todavía me voy un poquito más allá, se muere uno, ¿sí? De los accionistas que además era colaborador y que recibía un sueldo, voy a decir una cantidad a lo bruto, 100 mil pesos mensuales. Entonces, se muere este cuate y la viuda quiere seguir recibiendo los 100 mil pesos mensuales que él recibía. Y entonces, ahí hay un choque porque ella no entiende que los 100 mil que recibía era por lo que realizaba dentro de la empresa. Era por su trabajo que desempeñaba, la función. Exacto. Claro. Y como ella no tiene las aptitudes y el conocimiento, que tenía el marido, pues no la puedes emplear en el puesto de él. Y es donde vienen las peleas y disputas familiares. Sí le das una indemnización. Puede ser. Pero hasta ahí. Como empleado. Y pues ahora sí, se tiene que hacer la sucesión testamentaria para que ella llegue y tome las acciones que le correspondían. Sí. Y entonces sí le estén dando su participación como accionista. Totalmente. No como colaborador. Exacto. Sí. Exacto. Y finalmente, los seguros, por ejemplo, aquí cobran una parte súper importante. Porque el seguro de vida sustituye el ingreso que traía el marido a su casa. Y ahí es cuando utilizamos en la planeación los seguros en muchas ocasiones para darle certeza a la continuidad de la empresa. Y ¿sabes qué es lo más importante? Mantener la armonía familiar. Claro. Porque ahí es donde truenan las familias. Sí, es que es uno de los grandes problemas en las empresas familiares, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se da día a día? Oye, y ahí en el tema empresarial, ¿te ha tocado que se, bueno, a mí sí, no sé a ti, que se han disuelto empresas por tema financiero? Totalmente. Pero no nada más empresas, familias. Familias que se han destrozado y se han demandado y se han deshecho precisamente porque no hay orden financiero y no hay orden en la planeación del crecimiento de la empresa. Entonces, ¿qué importante es ese tema? Y igual como consejo para todos los emprendedores, salvo lo que tú digas, pero ¿cómo es bastante importante desde que inicias una sociedad el poner en claro el tema de las finanzas? Totalmente. ¿Quién va a aportar? ¿Quién no va a aportar? ¿Quién va a ser? ¿Y quién no va a ser? Porque muchas veces, no sé si creo que ha pasado, que dicen, ah, mira, yo voy a aportar 50 mil pesos, te aporto 50 mil pesos, este, pero yo lo trabajo. Sí. Y comienzo a trabajarlo, el otro no hace nada, y al rato dice, oye, pero ¿por qué te estoy dando participación? Si el que hace todo soy yo. Pero no, no pusieron en claro, ¿no? En blanco y negro, la actividad de cada quien, ¿qué iban a hacer? Y pues, el tema de no tener unas finanzas sanas, pues, es lo que también lleva a la disolución, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo clarísimo, que ese es otro tema de podcast, y a lo mejor no es tu tema, pero, ¿por qué crees que hay tantos divorcios? Sí, por no poner las reglas del juego desde un principio. Claro, es, es muy, claro, a ver, yo tengo tres hijas, tengo cuatro hermanos, vengo de una familia donde habemos cinco hombres, y me tocó tener tres mujeres, lo veo desde el punto de vista como hombre, y se los he dicho a mis hijas, cuando tu novio se inque para darte el anillo de la forma más romántica, y te diga, ¿te quieres casar conmigo? Está muy bonito, y está muy romántico, y claro que sí, todas las, bueno, al menos mis hijas sueñan con ese momento, ok, pero hay que preguntar un chorro de cosas, ¿sí? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a distribuir el tema financiero? ¿Vas a trabajar tú o voy a trabajar yo? ¿Vamos a trabajar los dos? ¿Vamos a aportar el 50%? Y cuando lleguen los hijos, ¿qué va a pasar? Yo me voy a quedar en la casa, y tú vas a traer la lana, o sea, todo ese tipo de cosas. Y, este, ¿me dejas pensarlo, por favor? Claro. Y son cosas que no se tocan, o sea, no se tocan en una empresa, cuando recién empieza, menos en un matrimonio. Claro. Y entonces, muchos de los matrimonios, que es una sociedad también, digo, ya, hablando en términos civiles y legales, pues es una sociedad conyugal. Claro. ¿Sí? Lo mismo, una sociedad anónima de capital variable, es una empresa, es una unión de voluntades, para lograr un objetivo. ¿Sí? Bueno, el tema financiero, está en todos lados, en la empresa, en la casa, pues obviamente en la familia, y, y, y hay que, hay que saber administrarlos. Ahora, tú estudias de contabilidad, yo estudio administración de empresas, ¿recuerdas haber tenido una clase, que nos enseñara a manejar dinero? Fíjate que es, es, no, 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 y últimamente lo he dicho, yo creo que desde, que estamos en la, en la primaria, debe haber una clase, de educación financiera. Ya empieza a ver, ¿eh? Ya empieza a ver, incluso hay políticos, que están lanzando la propuesta, para que haya, pero bueno, si hay algo de lo que escaseamos, en México, y, y a ver si no me meten un problema, pero creo que está secuestrado, desde hace muchos años, es la educación. Sí. Si no tenemos educación básica, este, ya hablar de educación financiera, pues ya sería una ganancia brutal. Sí. Pero nadie nos enseñó a manejar dinero, nadie, todos hemos ido ahí, más o menos, este, administrando la lana que tenemos, como, como podemos. Como dicen, como Dios nos va a entender, ¿no? Exacto. Conforme nos vamos cayendo, nos vamos levantando, vemos qué nos funciona, qué quitamos, qué ponemos, y muchas veces es así, hasta que no entramos a, a un curso, o nos vamos documentando, para ver qué sí tenemos que hacer, y qué no. Finalmente, es un tema de hábitos. Sí. Si tú quieres mantenerte, eh, físicamente bien sano, pues son hábitos de, de alimentación, y hábitos de ejercicio, ¿sí? Pero, ¿dónde deja los hábitos financieros? Claro. Hábitos de consumo, porque todo mundo gastamos, y estamos programados para gastar, la misma mercadotecnia, te lleva a gastar, porque gastar, se siente rico, y está padre, hoy por hoy, métete a redes, y encuentras chavas, presumiendo los mejores, mejores ropas, las mejores marcas, las mejores bolsas, pero la realidad es que, pues en el fondo, si tú volteas atrás, pues es una chava que a lo mejor, llegó en Uber, no, no tiene car, no tiene negocio, no sé. Y comenzamos a gastar, lo que no tenemos, por un tema de aparentar. Ah, no, totalmente. O sea, no, bueno, es que tu tema está, o sea, para, para ser, número dos, y número tres, la verdad está, hay mucha tela donde cortar. La presión social, en ese sentido, está cañoncísima, cañoncísima, te voy a ser honesto, yo a lo mejor, caí un ratito, en el tema de la presión social, pero como tú lo dijiste, aprendes a base de trancazos, y te das cuenta, que por ahí no es. Así es. Pues el día que, que me compré mi primer BMW, era un sueño, y me compré un BMW, y dije, padrísimo, y ya que estaba arriba, dije, y qué sigue, o qué onda, o sea, es más por, porque te vean, y porque digan, guau, este cuate, pero, pues no, cabrón, te traslada, te da el mismo servicio, al contrario, el, el costo del mantenimiento, es más alto, el seguro, es más alto, él consume más combustible, ah, pero, quiero que me vean él. Sí, claro. Claro. Te platico una, una anécdota bien padre, fuimos a Las Vegas, cuatro amigos, con esposas, ¿no? Dos de ellos, muy acaudalados, mucha lana, ¿no? Y este, y otro amigo y yo, pues bien, pero normal, ¿no? Este, andábamos en una, en un centro comercial, y uno de ellos, que le gusta mucho la ropa, y viste, super nice el cuate, no, que este saco, y no, que estos zapatos especiales, y que no sé qué, y los zapatos valían como, tres mil dólares, ¿no? Y mi amigo, que no está tan acaudalado, pero le va bien, este, me dice, oye, pues estos no están tan caros, mira, son, cuestan mil quinientos dólares, y lo agarro y le digo, a ver, vente, tú y yo, vámonos a Johnston and Murphy, ¿para qué le hacemos al wey, cabrón? O sea, no es que no puedas, tú te vas a endeudar por algo, que no necesitas, este, entonces, ese tema de aparentar, o de pertenecer, está desde, desde la niñez, está cañoncísimo, y ahí es en donde empiezan las bases, de los hábitos financieros, que vas a desarrollar con el tiempo, claro, hay libros bien interesantes para eso. Entonces, si se preguntan, ¿por qué Carlos es un tiburón? Pues lógicamente, porque ya se sabe perfectamente, el tema de las finanzas, sabe en qué invertir, qué gastar, y qué no gastar, y cuándo. Oye, Carlos, ¿y qué sigue para ti? O sea, ahorita que estás en toda esta ola de, del TikTok, y de las redes, y que has crecido muchísimo, y también que has crecido financieramente, personalmente, profesionalmente, ¿qué sigue para Carlos Cárdenas? ¿A dónde vas? Hoy tengo, 48, voy a cumplir ya el mes que entra, 49 años, creo que todavía me queda bastante tiempo, para dar, me gusta mucho la idea de, de que la gente se eduque un poco más financieramente hablando, me encanta saber que hay gente que está interesada en hacer planeación financiera, y en educarse financieramente hablando, hay un reto enorme en este país, en cuanto a que la gente emprenda, y por eso me encanta tu, tu podcast, que la gente se anime a, a salir a la calle, y preferible tener un puesto de tacos, a ser empleado, que gana la mitad, que el taquero, ¿no? O sea, necesitamos emprender, ¿qué sigue para mí? Seguir, este, enseñándole a la gente, desde, desde lo poquito que yo sé, que, que es posible, ahorita ya está entrando la segunda generación a mi empresa, dos de mis hijas ya están colaborando ahí en la empresa, mi reto es, que la empresa se mantenga en segunda generación, para que siga creciendo, y siga generando fuentes de empleo, pues hoy lo que sigue para mí es, seguir chambeando, eh, quiero terminar un libro que empecé a escribir desde el año pasado, y no he podido, este, terminarlo, y, y mi idea sería, eh, pues seguir dando pláticas, seguir dando cursos, seguir dando, este, escribiendo libros, pues para ayudar un poquito a que la cultura financiera en México, se le acerque más rápido a esos países que nos llevan 40 años de ventaja. Claro. Oye, Carlos, y ya para, para retirarnos, y, y el plan, planeando la segunda sesión, si le tuvieras que dar un mensaje a la juventud, o todos aquellos que nos están viendo atrás de, de las redes, que les, se les quede en la mente y que les explote en el corazón, ¿qué les dirías? Ay, mira, hasta se me enchina la piel. Primero, no te dejes llevar por el dinero fácil. Desafortunadamente, en México, eh, con tanta inseguridad, les ofrecen dinero fácil, les ofrecen dinero fácil por hacer cosas ilegales, y eso ha jalado mucho a, a muchos jóvenes, a irse del lado incorrecto. No hay camino fácil, como dicen por ahí, Roma no se construyó en un día, estúdiale, apréndele, lee libros, talacheale, porque si tú, lo que tú buscas es el dinero fácil, créeme que no tienes, no se te augura nada positivo, vas a ganar a lo mejor algo fácil, pero no vas a crecer, y no te vas a desarrollar como un buen empresario que pudiera ser. Para mí, lo más importante hoy en día es, enseñar a la gente, que el dinero fácil, te puede costar muy caro, y yo le pediría a, a todos esos chavos, que no claudiquen, que no se desesperen, que sigan estudiando, que sigan aprendiendo, nadie nacimos siendo el mejor empresario, y te vas a desarrollar, y vas a encontrar en el camino, los lugares, o el, o el, el negocio, en el que te vas a desarrollar, y donde seas feliz, esa es una, y la otra, no pongas el dinero por delante, el dinero es un medio, conozco gente con mucho dinero, que no es feliz, que está enfermo, que tiene problemas, este, cardíacos, problemas de salud, que, eh, no tiene familia, sus hijos lo dejaron, el dinero realmente, es un medio, y no puedes dejar que te controle, haz lo que te haga feliz, y el dinero va a llegar solito, ¿ya escucharon tiburones? pues ahora si de, a ponerse a trabajar, a buscar, el como si, cual es el negocio que nos, nos puede dejar, eh, no todo se construye, de la noche a la mañana, pero pues, para más, ahora si que para más información, en donde te vamos a encontrar, para que nos des una muy buena asesoría, en donde, cuáles son tus redes, fíjate que en redes, en TikTok, me encuentran, eh, de hecho tenemos un link, en donde me pueden whatsappear, directamente, eh, en Instagram, o en Facebook, todo es soy Carlos Cárdenas, y aprovecho para comentar, que hay muchas cuentas falsas, que están contactando a, a la gente, diciéndoles, que, que he ganado muchísimo dinero, y que te voy a decir, como de la noche a la mañana, y eso no va a suceder, entonces, mis únicas cuentas son, soy Carlos Cárdenas, en TikTok, soy Carlos Cárdenas Vega, en Instagram, y en Facebook, ahí es donde me pueden encontrar, y con gusto los atendemos, no solamente soy yo, tengo siete ejecutivos, que me ayudan, porque gracias a Dios, es mucha la gente, que nos está pidiendo, información. Claro, pues, un gustazo, Carlos, el que compartas tu experiencia, y pues los mensajes, que has transmitido, la verdad, encantado, y como te digo, hay mucha tela donde cortar, pues igual, hacemos una segunda edición, ¿cómo ves? Encantado, de que, nos falta mucho tema, te he escuchado mucho hablar, del interés compuesto, y mil cosas, que a la gente, le puede interesar, pero pues bueno, tiburones, mil gracias, por estar nuevamente, en un podcast más, de Soy Tiburón, pero no nos vamos, a ir sin antes, con nuestro grito de guerra, y precisamente, todos los que están sentados, en esta silla, son tiburones, entonces, la pregunta obligada, Carlos, voy a preguntar, y quiero que se escuche enérgico, es más, que se escuche hasta, la minerva, pues bueno, Carlos, mil gracias nuevamente, y la pregunta obligada, que somos, tiburones, nos vemos tiburones, gracias, hasta la próxima, bye bye, muchas gracias. una producción, de FML Agencia, ¿no? ¿Qué?